Lo primero que tú vas a encontrarte cuando tú te encuentras con Jesús es que Jesús quiere hacerte libre Quiere hacerte libre de las adicciones, quiere hacerte libre del pecado Quiere hacerte libre de aquello que te ata, de aquello que te frena, de aquello que te retiene ¿Por qué? Porque quiere que seas libre para ser feliz, quiere que seas libre para seguirlo Quiere que seas libre para decidir, quiere que seas libre para cumplir tu propósito Para que conozcas su poder, para que conozcas su autoridad, para que conozcas su voluntad Y finalmente para que tú hagas aquello para lo cual Dios te llamó Él quiere que tú cumplas tu propósito pero para eso tú tienes que ser libre